En mi mente traigo versos para cantarles a ustedes Con permiso del doliente voy a dar esta versión Voy a contarles la historia de un hombre que fue de fama Sin dudarlo fue valiente y de elevado corazón Su nombre Mateo Arellano y de Huautla originario Y con una sangre brava que Cuauhtémoc le heredó Fue creciendo lentamente y arrollando su fortuna Hasta encontrar el camino que el destino le marcó Allá en Huautla lo sorprende un grupo de federales Lo presentan a un teniente para dar declaración El sargento comentaba con el jefe de ese grupo Y Mateo Moisiginoso del cuartel se les jugó La derrota de su suerte en su vida trayectoria Fue que a él le calumniaran la muerte de baladeos En Tlacotepe guerrero lo tomaron prisionero Lo llevan a Chilpancingo pa' que lo juzgaran pues Nueve meses en su celda donde se encontró cautivo Abogados del jurado le dieron su libertad Sus amigos lo ayudaron aquel Alfonso Miranda José Brito y Figueroa lo estimaban de verdad En Cuernavaca, Morelos, después estuvo radicado En la casa de Emiliano que fue su hija Donutsia Pasó el tiempo como un año y de ahí se fue pa' Pascua Poco a poco se acercaba sobre su tierra natal Música Sus amigos de negocios lo traicionan con ventaja Le forman un cuatro sucio para poderlo matar En ese acatlán del río no fue su última paseada Porque ahí estaban los buitres que lo iban a eliminar Música De regreso hacia su casa cerca al pueblo de Tlazada Le disparan malamente y así lo vieron caer También José Luis se muere en defensa de Arellano Porque tal vez le tocaba la misma suerte correr Música Los dos cuerpos los levantan, los conducen hasta pasta Y después de una velada los llevan a sepultar Música Las personas de su aprecio con sus hijos y su esposa Se conduelen del suceso confundidos de pesa Música El 22 de diciembre en el año 84 Cuando aquel valiente gallo tuvo que finalizar Música Murió como Víctor Soto en manos de los bandidos De esos hombres poco nacen, dice el gran dicho vulgar Música Lo recuerda Toño Soto, Padilla y Abelardo Hurtado Dos hermanos de Arellano, Magdaleno y Odilon Música Su hijo Quinti Narellano, siendo hijo del Pinado Prometió cobrar venganza ya llegada la ocasión Música Adiós Guauca, me despido de Loloapanitlazala Música También a Catlán del Río ya no te volveré a ver Música La presa del caracol y en Apazla fue su tumba Me despido Tepehuajes y ese gran Tlacotepe Música 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 Música